Aquí lo tienen, el King Abdullah Stadium, este majestuoso campo donde se disputará la Supercopa de España por primera vez en Arabia Saudí. Dos partidos, nuevo formato, semifinales desde hoy, esta tarde, que enfrentarán al Real Madrid con el Valencia Club de Fútbol. Y mañana el Fútbol Club Barcelona, que se enfrentará al Atlético de Madrid en ambos partidos. Se espera un lleno absoluto aquí en Lleda y como ven, últimos preparativos para que el césped esté en perfectas condiciones.